Esta noche te prendo conmigo, si no sabes el juego dormido Y no con el cabezo, se pide el reto y yo me has latido En tu boca no sabes quiero, tú te tomas el sol primero Y como tú le pula, si no me desas por ti, me doy cosas para ver Y si me dicen que te pones el sol, yo me has sumido y te voy a dar un abrazo La leña de mis sueños, así que me da falta de amor Dame un besito de amor, y no me dejes vivir sin ti que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Hoy vamos a ser el amor así, así vamos a ser el amor así Y así vamos a besito, un besito bajo celulare Y demorarte hasta los besos, pero por aquella no me duele Bajarte a tu universo, y mi mujer abrarte a tus besos Y si me dicen que te pones el sol, yo me has sumido y te regalas una cosa Dame un besito de amor, y no me dejes vivir sin ti que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Dame un besito de amor, y no me dejes vivir sin ti que nadie va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a ser el amor así, así vamos a ser el amor así Y así vamos a ser el amor así, así vamos a ser el amor así Mami vamos a ser el amor así, así vamos a ser el amor así Y así vamos a ser el amor así, así vamos a ser el amor así La de tu apagia de mi bebé, mi hijita tira, mi hija de amor Cuando la viene, mi hijita dice que de todo es celoso Yo más reconozco de la llan de cosas La de una de mis sueños, así que de aquí no te pasa como mejor Dame un besito, ay amor Y no me dejes vivir, siénteme que nadie va a querer Ya así como que quiero, como que quiero Dame un besito, ay amor No me da que vivir sin ti, que nada te va a querer Y así como te quiero yo, como te quiero yo Mami, vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el barrio así Mami, suavecito, un bequito, vamos a hacer otra vez Mami, vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así, mami, suavecito, un bequito, vamos a hacer otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!